Ay, Mermet. Me siento mal. Me duele la cabeza. ¿Estás mareada? Ajá. ¿Quieres que te lleve al baño? Sí. Creo que tengo que ir al baño primero. Por supuesto, y luego iremos a la casa, ¿sí? Por favor. ¿Gumus? ¿Estás bien? ¿Gumus, estás bien? No, me siento mal. Y yo, te siento mal. ¿Gumus? Yo, te siento mal. Gracias.